Muy buenas noches a toda la comunidad que nos acompaña, a todo nuestro público, querido público que nos sigue aquí para el concierto de la alegría. El concierto de la alegría es presentado por el colegio musical Sessori, el primer colegio del país con énfasis en música clásica. A través de este concierto, nosotros queremos ofrecer a ustedes un tiempo para descubrir que realmente con la música podemos nosotros llenar nuestro corazón de felicidad y también de esperanza. En este tiempo de cuarentena en el que la mayoría de las personas están pasando un desafío nuevo, también están en sus casas, sí, quizás algunas dificultades. Nosotros con la música queremos darles una oportunidad para que ustedes se llenen de energía y también para que puedan ser transportados a un nuevo mundo. Escuchando en sus casas o en el lugar donde estén, con sus familias, creemos que van a llenarse de mucha, mucha esperanza. Bueno, el colegio musical Sessori inició sus actividades ya hace varios años en Paraguay. Fue fundado por el coro y orquesta Gracias, que actualmente es reconocido como el mejor coro del mundo. Y aquí en Paraguay nosotros tenemos a dos miembros del coro Gracias que nos acompañan y que están llevando adelante la enseñanza de la música a nuestros estudiantes. Ellas son las maestras Bodayu, la soprano Bodayu y también la maestra violinista Jinju Park. Ellas serán las artistas que se presentarán hoy en escena para todos ustedes. Esperamos que puedan abrir sus corazones y también disfrutar de este obsequio, de este regalo que hemos preparado a través del concierto de la alegría. Vamos a dar inicio a nuestro concierto con el bloque de los temas musicales paraguayos. En primer lugar tendremos un solo de violín titulado Recuerdos de Upacaray. Creo que todos conocen Recuerdos de Upacaray. Será interpretado por la maestra, la violinista Jinju Park. Seguidamente tendremos a una canción también muy, muy conocida en nuestro medio, de nuestra cultura paraguaya, Mi Guitarra y Mi Voz, que será interpretada por la maestra, la soprano Bodayu. Aunque ustedes estén en la distancia, queremos pedir que junto a sus seres queridos, junto a las personas que les rodean, puedan dar un fuerte aplauso a este primer bloque, a nuestras maestras que presentarán para ustedes. Recibámosla calurosamente, por favor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu irón del dolor. Yo sin ti estaba perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu irón del dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu irón del dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu irón del dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré mejor de lo que soy. Yo sin ti estaba perdido Lo sin tiTO Yo sin ti hasta perdido, por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré más fuerte que el destino, por ti seras tu irón del dolor. Gracias por ver el video 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 No te vas Porque yo Y 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 Gracias por la custodia El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu gracia me está al amor Digno es el Señor En su trono está Hoy te coronamos Mi reina's pro O de él Altísimo Señor El amado de siempre La cruz murió Digno es el Señor Digno es el Señor El amado de siempre El amado de siempre Digno es el Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos que puedan disfrutar y recibir su música, que también puedan compartirla con otras personas alrededor de ustedes. En este momento tendremos nosotros un mensaje muy especial. A cargo del director general del Colegio Musical Sesuri, el pastor Abraham Han. Este mensaje tiene por objetivo poder compartir con ustedes la alegría que está en la palabra de Dios. Por eso queremos que puedan atentamente escuchar y recibir todo el gozo en sus corazones. Recibamos al director general, al pastor Abraham Han, con fuertes aplausos. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Estoy agradecido y feliz por esta oportunidad que Dios me permite para compartir con ustedes a través de este concierto de la alegría. Por el momento hay una situación difícil en todo el mundo. Por eso hay muchos que están luchando contra esta situación y algunos están decepcionados, preocupados, quebrantados también. En este momento tan difícil, tan difícil, hay una cosa muy, muy importante. Esto es la conexión del corazón. Yo escuché un cuento de una historia real. Había un señor que estaba esperando a su hijo. Él estaba en una ciudad de África. Su hijo estaba en otro lado. Tenía que llegar en una avioneta hasta esa ciudad donde estaba el padre. En una avioneta tenía que cruzar por el desierto. Pero hubo un problema mecánicamente. Lastimosamente, lastimosamente, se cayó la avioneta en el medio del desierto. Y este señor estaba esperando a su hijo en el aeropuerto, pero no llegaba. Tampoco había aviso de este vuelo. Él, como no llegaba la avioneta de su hijo, que manejaba a su hermano, de él. Y él reclamó al aeropuerto. Se fue a la torre de control, donde no puede llegar cualquier persona. Pero igual, él, como estaba muy preocupado, él hizo un esfuerzo y pidió un favor para averiguar. Pero los funcionarios de la torre de control, tampoco ellos sabían sobre esa avioneta, porque no había llegado ningún aviso. Entonces, ¿qué habrá pasado? Se cayó la avioneta y al momento, al momento, murió el piloto, quien era el hermano de ese señor. El niño, solo sobrevivió su hijo, que tenía recién cinco años nomás. Este niño se asustó grandemente y se había desmayado. Cuando él se despertó, no había nadie. El avión estaba roto. Él buscó a su tío, que ya estaba muerto. Este niño tenía miedo y lloraba, lloraba, lloraba nomás, porque estaba demasiado asustado por la situación. En ese momento, el padre de ese niño, en la torre de control, él mismo agarró la radio, el micrófono de la radio. Él buscaba, Hijo, Hijo mío, ¿dónde estás? Si me escuchas, responde, por favor. Sin saber, ¿no? En dónde estará su hijo, estar escuchando o no. Pero el padre, como estaba muy, muy preocupado, él, agarrando el micrófono, buscaba a su hijo. Por favor, hijo mío, si me escuchas, responde, por favor, ¿dónde estás? En ese momento, aún funcionaba la radio de esa avioneta. El niño estaba llorando, pero escuchó un ruido, entre ruido, llegaba la voz conocida. Hijo, hijo mío, ¿dónde estás? Si me escuchas, responde. Ese niño reconoció la voz de su papá. Él se acercó a la radio, al asiento del pilote, y buscó el micrófono, y agarró, y respondió, papá. El señor oyó la voz de su hijo, ¿no? Hijo mío, tú, ¿eres tú? Sí, papá, soy yo. El hijo llorando, él oyendo la voz de su papá, lloraba más fuertemente. El papá estaba contentísimo. Hijo mío, ¿estás vivo? Qué bien, qué bien. El padre quería calmarle a su hijo para buscar la solución, ¿no? El padre le preguntó, ¿qué pasó, hijo mío? Papá, no sé por qué, pero se cayó la avioneta. Y ahora tú, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien, no tengo ninguna herida, ni estoy bien. ¿Y tu tío? Papá, tío, está muerto con bastante sangre. Bueno, hijo mío, no te asustes, ni te preocupes. Yo te voy a buscar, ¿sí? No te preocupes, te voy a buscar, sí o sí. Pero el niño no sabía explicar nada de nada, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? ¿Cómo podría saber ese niño? No sé, papá, ahora que está bien oscuro, yo no veo nada. Ah, bueno. Y además, papá, tengo frío. Ah, bueno, hijo mío, en el desierto por la noche salen muchos animales salvajes. Es peligroso. Para poder pasar esta noche, tienes que preparar el fuego. ah, bueno, papá, yo voy a hacerlo. Pero, no sabía qué hacer el niño, ¿no? Por eso, el papá le indicó, escúchame, hijo, yo te voy a indicar cómo lo que, qué es lo que tú tienes que hacer para preparar el fuego, ¿sí? Busca la boca, la boca de combustible del avión. pero no sé dónde está, papá. Sal fuera con cuidado, debajo de ala debe haber la boca donde carga el combustible. Ah, bueno, papá, él y salió buscando así, apenas, apenas encontró. Papá, ya encontré. bueno, tienes que abrir con cuidado, ¿sí? Sí, papá. Luego, tienes que buscar una manguera, luego chupando un poco así, con la boca así, escupiendo así, va a salir el combustible del avión. Bueno, papá, yo lo intentaré. Apenas, ese niño encontró el combustible, luego, y a través de manguera y sacó un poco. Luego, buscaba encendedor, ¿no? Para poner el fuego. Pero, como es un niño de cinco años, no sabía manejar bien el encendedor. Puso la chispa y el combustible del avión es muy, 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 muy peligroso. Se encendió el fuego, no solamente donde quería poner el fuego el niño, sino toda la avioneta. El niño se asustó y le llamó, papá, papá, se encendió el fuego. Hijo mío, entonces, aléjate del avión, de la avioneta, por favor, es peligroso. Él se alejó un poco de la avioneta, del fuego, pero, ¿qué pasó? se quemó todo completo. Al día siguiente, por la gracia de ese fuego, ese niño no pasó nada. Pero, al día siguiente, quería escuchar la voz de su papá, quería preguntarle qué es lo que tenía que hacer, pero ya no podía porque hasta la radio se quemó. Toda la avioneta completa se quemó. Bueno, ese niño no podía estar ahí no más. Él se levantó, empezó a caminar queriendo regresar, queriendo llegar a la ciudad. pero usted como ya conoce el desierto, no podía ubicarse bien, solo caminaba no más, pero caminando, caminando, caminando igual, encontraba cantidad de arena, nada más, y el viento y el sol fuertísimo. En ese momento el padre ya no respondía más su hijo por la radio. Por eso el padre empezó a buscar el apoyo del ejército. Él le pidió al general del ejército, por favor, mi hijo está vivo, yo anoche hablé con él, por favor, que envíe un tropa especial para rescatar a mi hijo, pero el general decía, no señor, el ejército no se mueve por un niño no más, para buscar un niño no más, sino para moverse, para mover el ejército debe haber la razón, debe haber el orden, la orden del Estado. Así no quería tomar ninguna responsabilidad. el general. Pero el padre como solo no podía hacer nada, rogando, rogando, luchando, pidiendo, por fin logró el apoyo. el general envió un tropa para rescatar. Salió con unos cuantos soldados, pero los soldados, aunque salieron con él por la orden del general, pero estaban molestos, ellos decían, señor, aunque nosotros salimos para buscar su hijo, pero un niño de cinco años es difícil de sobrevivir en el desierto pasando una noche y estará muerto. Eso va a ser inútil, señor, este esfuerzo. No, por favor, yo, yo tengo que buscar mi hijo, tengo que encontrar. Así, pidiéndoles a los soldados, el padre salió juntos. Luego ellos llegaron a un camino, ¿no? En ese camino había dos ramas. Un lado se dirigía hacia el bosque, otro lado, otro camino, se dirigía hacia más adentro del desierto. Los soldados decían, tenemos que dirigirnos al bosque, ¿por qué? Si su hijo está vivo aún, debe estar en el bosque, si no, si él se hubiese quedado en el desierto, ya estaría muerto. Por eso, no vale la pena buscar su hijo en el desierto, sino en el bosque. Por eso, los soldados no querían irse al desierto, sino se dirigieron hacia el bosque. El padre no podía seguir a los soldados, por eso el padre se dirigió hacia al desierto con su amigo, caminando una hora, dos horas, tres horas. En ese momento, su hijo también estaba caminando. Tenía miedo, estaba cansado, tenía hambre. Más que eso, le llegaba la decepción por la situación, ¿no? En este desierto tan amplio, grande, mi padre, ¿cómo me va a poder encontrar? Mi padre me va a abandonar, ya no va a poder buscarme a mí, yo moriré en el desierto en algún momento. Más que la situación, le llegaba la decepción, el miedo, la preocupación. Así estaba el hijo menor, perdón, ese niño niño de cinco años, ¿sí? Antes de salir, antes de salir, el padre hizo una cosa. Él estaba decidido a encontrar, a buscar su hijo, haciendo todo lo posible. frente. Pero el tema era el tiempo, ¿no? El tiempo. Él no sabía cuánto tiempo iba a demorar. Por eso, por lo menos, él quería transmitirle a su hijo que su padre le estaba buscando, ¿sí? Por eso, él se fue a la imprenta, hizo un volante, cantidad de volante. En el volante, él puso una foto que había tomado con su hijo. Luego, ahí puso un mensaje, hijo mío, te amo, te voy a buscar, sí o sí, espérame. Puso un mensaje con la letra grande. Luego, él alquiló una avioneta y se fue y de arriba, ahí arriba, en el cielo. Él tiró la cantidad de volantes. ¿Para qué? Queriendo transmitirle este mensaje a su hijo, ¿no? Por favor, que no se decepcione, que no se desmaye mi hijo, por favor, sino espérame. Y después de tirar así un montón de volantes, él había salido con los soldados. Bueno, mientras tanto, este niño, después de caminar todo el día, estaba cansado, le dolía su pierna y tenía hambre. Caminó dos días. Al día siguiente, otra vez, caminaba, otra vez, caminaba. Al tercer día, otra vez. ¿Pero qué pasa? Llegando tercer día, ese niño ya estaba decepcionado. tenía sed, hambre, ya no podía poner ni un paso adelante. Bajo el sol fuertísimo. Él ya no podía caminar más, sino se cayó. Ahí ya se desmayaba, ¿no? Ahí él pensaba. mi papá me ama, pero ¿cómo me va a poder encontrar en ese desierto tan amplio? A lo mejor, mi padre ya estaría decepcionado sin poder buscarme a mí. Mi padre me va a abandonar, no me va a buscar más. Ya pasó tres días, aún no llegó mi papá. Entonces, mi papá ya me abandonó. Entonces, si no viene mi papá, ¿para qué yo voy a esperar? Mire, uno cuando está cansado, ¿qué quiere hacer? Cuando está cansado, cuando tiene hambre, cuando está decepcionado, ¿qué quiere hacer? Quiere dormir, para olvidarse del dolor, del cansancio. ¿Sí? Ese niño se cayó y le venía sueño. Bueno, ya voy a descansar, voy a dormir nomás. Mire, en el desierto, en el desierto, si uno se cae, y se duerme ahí, es peligroso, hay muchos bichos venenosos, animales salvajes. Cuando funcionaba la radio, el padre le había indicado una cosa, hijo, tienes que caminar constantemente, no pares, camina. Él se acordó de esa palabra, por eso caminó durante tres días, pero, ya no le daba más fuerza. El hijo, ya se cayó y quería dormir, quería descansar. Padre, ya no puedo más, hasta aquí nomás, yo aguanté tres días, hasta aquí nomás. En ese momento él, ya, ya, quiero descansar, él cerró sus ojos y estaba durmiéndose. En ese momento algo le pegó su cara. Él se asustó, ¿qué será? Y agarró y era una hoja de papel, agarró y vio él se asustó porque ahí estaba su foto de él, de ese niño. Luego, ahí estaba la foto de su padre también, la foto que ellos tomaron felizmente juntos, ¿no? Ah, papá, papá, en el desierto, ese niño viendo la foto de su papá, se quedó tan feliz. Luego, ahí decía, hijo mío, te amo, te voy a rescatar, te voy a buscar, sí o sí, espérame. Él, leyendo eso, le llegó la fuerza, por qué, mi papá aún no me abandonó, si no está buscándome a mí, bueno, entonces, si mi papá no me abandonó, si no me busca, tengo que esperar a mi papá, yo no puedo dormir aquí, si yo me duermo aquí, voy a morir nomás, entonces, muy pronto vendrá mi papá, entonces, no voy a dormir, si no voy a caminar. A través de ese volante, le llegó el corazón de su papá, en el corazón de este niño, le llegó el corazón, ah, mi papá me ama, es cierto, ah, mira, mi papá me está buscando, entonces, llegará pronto, si, él se levantó otra vez, caminó, empezó a caminar, una hora, dos horas, tres horas, para no dormir ahí, en el desierto, pasando varias horas, su papá también estaba caminando, su papá de lejos veía algo que se movía, como una puntita, ¿no? Él como que se movía algo, es un animal, ¿sabes qué? ¿Cómo es? Él corrió para ver, hacia esa puntita, cuando se acercaba más, 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 ahí, él vio que era su hijo, él corrió y se echó en su cuello, le abrazó y le besó, hijo mío, aquí estoy tu papá, te amo, me esperaste, aguantaste, gracias, mi hijo, te amo, por fin, el papá encontró con su hijo, este hijo, este niño encontró con su papá, quiere decir que esperó, no se decepcionó ni se durmió en el camino, sino esperó, aguantó, se levantó el camino, no por su fuerza que él tenía, sino por la fuerza que le había llegado a través de ese volante, este volante le trajo la esperanza, mi papá me ama, mira, mi papá aún no me abandonó, sino me está buscando, así le llegó la esperanza, la fuerza, amados, la conexión del corazón es muy, muy importante, usted tiene miedos, están preocupados, decepcionados, por favor, no se decepcionen, ¿por qué? En vez del volante Dios nos envió la palabra de Dios, aquí está la carta Dios nos dice así, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, esto es la promesa de Dios, ahí está el corazón de Dios, Dios no solamente no se acuerda de nuestros pecados, sino no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Amados, recuerden bien, Dios nos ama tanto, más que a su hijo, por eso, por eso, por eso, entregó su hijo unigénito en vez de nosotros, para darnos la vida, entonces, ¿por qué no nos dará con él todas las cosas? no está, recuerden bien, que Dios nos ama, por eso no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, amados, que tengan esperanza, por favor, que esperen a Jehová, Dios nos ama a nosotros, Dios nos da con él, con Jesucristo, todas las cosas, la fuerza, la esperanza, la salida, sí, todas las cosas, no está, a través de la Biblia, nosotros podemos, conocer, el corazón de Dios, podemos recibir, el corazón de Dios, no se decepcionen, por favor, sino, que tengan esperanza, y fuerza, que tengan ánimo, suceda lo que suceda, Dios nos ama, a nosotros, para, darnos este pacto, que dice, nunca más me acordaré, de sus pecados, y transgresiones, para eso Dios, no escatimó, ni a su propio hijo, sino que lo entregó, por todos nosotros, eso que se refiere, Jesucristo fue, crucificado en la cruz, por todos, nosotros, así Dios, nos dio, el perdón eterno, del pecado, así Dios, nos dio, la vida, eterna, la salvación, la justicia, de Dios, la santificación, también, Dios, nos dio, toda la vida, amados, así Dios, nos ama, y trabaja, en la vida nuestra, no solo, vean sus situaciones, sino recuerden, de, esta palabra de Dios, que reciban, el corazón de Dios, a través de, la Biblia, Dios nos ama, por eso, no escatimó, ni a su propio hijo, sino que lo entregó, por, todos, nosotros, que tengan esperanza, por favor, un día más, aguante, que tengan esperanza, ánimo, fuerza, esperen a Jehová, que nos ama, nos da la salud, la fuerza, la curación, nos da, junto con Jesús, Cristo, que tengan esperanza, por favor, el Padre, abrazó, a su hijo menor, que regresó, después de gastar, todos los bienes, y dijo, vamos a regocijarnos, así es, así el Padre, preparó, el mejor vestido, calzado, anillo, becero gordo, para poder regocijarse, Dios, así preparó, para todos nosotros, por favor, que recuerden bien, de Dios, y que tengan, esperanza, y fuerza, y ánimo, por favor. Muchas gracias, y nos vemos, en otro, concierto, vamos a, para poder seguir, compartiendo la esperanza, muchas gracias. Muchas gracias, por el mensaje, que hemos escuchado, esta noche, como dijimos, al principio, este concierto, lleva por título, concierto de la alegría, nosotros, estamos seguros, de que a través de la música, y de la palabra, ustedes recibieron, un nuevo sentido, recibieron una nueva fuerza, en la vida de cada uno de ustedes, bueno, la verdad que parece que el concierto, fue muy corto, pero, no va a ser la última vez, entonces, queremos agradecer a todos ustedes, por acompañar esta noche, de sus casas, de su lugar de trabajo, desde ahí donde estén, por acompañar, el concierto, de la alegría, presentado por el Colegio Musical, Sessori, también pedimos, que puedan compartir, esta transmisión, este video, que quedará grabado, en sus distintas redes sociales, para que otras personas, también puedan tener la oportunidad, de ser animadas, y levantadas, por el espíritu, de la música, de parte del Colegio Musical, de Sessori, agradecemos mucho, su participación, su acompañamiento, y les deseamos, buenas noches, muchas gracias.